Es un gobierno tolerante, es un gobierno que está abierto al diálogo, que tiene toda la voluntad y toda la disposición de escucharnos, pero sí, tienen que ser argumentos y elementos realmente que le permitan al presidente tomar decisiones. El diálogo, digo, está todavía con la secretaria general y su servidor y estamos dándole seguimiento a temas que ustedes nos dijeron. Lo que queremos dejar claro es que el presidente tiene toda la voluntad, toda la disposición de dialogar, de seguir dialogando con ustedes, pero no desvirtuando obviamente la información. Gracias. 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 Gracias.